¡Los panitos, los panitos, los panitos! La música ha sido, es y será, una parte fundamental en el desarrollo del ser humano. El hecho de escuchar y aprender a tocar cualquier instrumento desde una edad temprana permite desarrollar una serie de cualidades que van desde la sensibilidad y la creatividad hasta la coordinación y la destreza. Dominar y, sobre todo, disfrutar de la música es algo que enriquece a cualquier persona. Nos permite transportarnos hasta otros lugares y evadirnos de nuestras preocupaciones durante al menos un rato. En el programa de hoy nos desplazamos hasta Alfaro, concretamente a la Academia de Música Lenguaje para el Alma, donde nuestros riojanitos nos enseñan dos instrumentos muy importantes, el piano y la batería. ¡Comenzamos! El piano es uno de los instrumentos más populares e importantes de la historia de la música. Se desconoce la fecha exacta en la que se construyó el primer piano, pero el primer documento en el que se manifiesta la existencia de este instrumento de cuerda percutida data del año 1709. Con él se han compuesto grandes obras y, en este caso, nuestras riojanitas de hoy nos enseñan ¿qué les aporta a ellas aprender este instrumento? Los amitos. Tres y... Esta Academia nace un 9 de septiembre, hace seis años, pues por una inquietud personal de amor y pasión por la música. Y desde ese día que empezamos solamente a dar clases de canto, porque yo, aparte de dirección, llevo también las clases de canto y guitarra, pues el primer año nos centramos en las clases de canto y de guitarra y luego ya, pues, al ver que la gente respondía, ¿no?, porque la verdad es que el faro es bastante musical y la gente ha respondido siempre, pues ampliamos y ya empezamos a dar clases de batería, de ukelele, de piano, de contrabajo, de armonía, lenguaje musical, jardín musical. Y, bueno, pues hemos hecho un buen equipo de profes, trabajamos cuatro profes aquí y estamos muy contentos, la verdad. Yo digo siempre que si todos los padres supieran los beneficios que aporta la música a sus pequeños, desde edades muy tempranas, que todo el mundo llevaría a sus hijos a música, no aquí, particularmente, pero a escuelas de música, municipales, particulares, conservadores, porque la música le da a los chavales, yo primero que aquí creemos que el arte y la cultura es la identidad del pueblo, ¿no?, de un pueblo desde la música tradicional hasta la música moderna. Entonces, estamos fielmente convencidos de que la música, ya solamente porque sí, debería estar presente en nuestros niños. Y luego, pues a nivel cognitivo, emocional, físico, pues son muchas las ventajas. A nivel cognitivo, un mayor pensamiento crítico, por ejemplo, una capacidad de evaluarse, capacidad de concentración. Luego, a nivel físico, depende de qué instrumento, pues la psicomotricidad fina, por ejemplo, para el piano, que hablamos ahora, es muy importante. Y a nivel emocional, aprender a canalizar esos sentimientos a través de la música, para nosotros es muy importante. Trabajamos mucho con grupos, especialmente por eso, aunque también tenemos clases individuales, nos gusta mucho trabajar la música en grupo, porque creemos que eso hace lazos fuertes. Menor, uno, tres, cuatro. Pues llevo aquí desde hace cinco años. Y pues decidí tocar el piano, pues porque me parecía un instrumento muy chulo y muy bonito. Hace cinco años también. Pues yo llevo un año y decidí apuntarme, porque mi prima, yo la voy a tocar y me gustaba, entonces pues decidí apuntarme. Pues llevo, con este año, llevaría dos años. Pues porque cuando lo tocas es muy bonito, suena así muy bien, y el profesor también es súper majo, y pues se aprende muchas cosas. Pues como lo hacía de bien, no sé, me gustaba. Porque había unas amigas que se apuntaron y me dijeron que estaba súper bien y que pues era bastante fácil, y pues por eso. Pues vengo con las amigas que tengo en el cole, porque tres, dos van a mi clase y una va a un curso menos. No sé, es que como escuchaba canciones así, que tocaba en el piano y me gustaba mucho cómo tocaba, cómo sonaba, pues le pregunté a mi madre si me podía apuntar. A ver, a mí me gusta mucho la que estamos tocando ahora, la de Quevedo con Bizarrap, y pues así un poco que la tocamos antes, la de Bella y Bestia. Beauty and the Best y Next to Me. Pues ahora estamos tocando la de Quevedo y Bizarrap, también me gusta mucho la canción de Beauty and the Best, la de la Bella y la Bestia, y la de Imagine y muchas más. Pues la de Imagine y la de Tedeum también, la de Pepas que también la tocamos y no sé, no me acuerdo de más. Bueno, pues en Navidad, por ejemplo, hicimos una que, pues tocamos, las amigas que se apuntaron antes, que te he dicho antes, tocaron individual cada una, y la amiga que se apuntó conmigo después, la tocamos las dos juntas. Pues no sé, cuando estoy aburrida o no sé, me pongo música y la canto y eso y me divierto. Sí, a ver, también tocamos canciones así como más antiguas y tal, pero tocamos también modernas. Sí, también voy a canto. Sí, también voy a canto. Pues he hecho teclas entre blancas y negras. Una vez que te enseñan ya dónde va cada dedo y todo, pues como que las canciones que te resultan más fácil. Lo más fácil yo creo que las escalas. Y lo más difícil, no sé, las canciones largas, que tienen así mucha letra. Los arpegios, pues es tocar como un acorde separado, no empezando siempre por las mismas notas. Por ejemplo, si es do, mi, sol, tocar do, mi, sol y luego tocar mi, sol, do y luego sol, do, mi y luego al revés. Arpegios. Lo, mi, sol, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Los arpegios, también escalas. Pues yo creo que las escalas, los arpegios y los ejercicios técnicos y las notas y esas cosas. Pues lo más difícil. Igual las canciones muy largas, como hay tantas notas, pues a veces te lías. Bueno, en mis tiempos libres sí, pero para como profesión, profesión, pues no. Pues saberse muy bien las notas, porque si no, no. Re, fa, la, fa. Re, fa, la, fa. Un, dos, tres, si, 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 si. Nos pone y va ahí en la pizarra unas notas y luego las tenemos que tocar y va como con puntos. Pues que el profesor es majo con nosotras, que nos lo pasamos bien y, no sé, que pasamos un buen rato tocando el piano y eso. Me siento muy bien y muy a gusto. Pues tranquila y pensando que te va a salir bien. Pues que es muy divertido y que te lo pasas genial tocando el piano y tampoco, aunque como en el paso de los años ya se te hace fácil tocar, tocarlo. Pues porque es muy divertido y te lo pasas muy bien y, por ejemplo, pues si estás, no sé, que no te sale algo, te lo explican y ya pues te sale muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo ha soñado alguna vez con ser una estrella del rock, estar encima de un gran escenario y vibrar al ritmo de la música junto a miles de personas. Uno de los instrumentos que más nos acerca a ese sueño es la batería. Aquí, alumnos de la Escuela Lenguaje para el Alma nos enseñan cómo ser un buen batería al ritmo del rock and roll. ¡Adiós! ¡Adiós! Vengo a esta academia que se llama Lenguaje para el Alma desde los cuatro años. Desde el año pasado. Porque me gustaba mucho la batería. Porque cuando me compré la batería empecé a tocar y entonces me gustaba mucho. Porque tiene más tambores que las otras. El bombo, la caja, el plato, los timbales. A tocar la batería me con ritmos nuevos. Es seguir el ritmo si va rápido o lento para seguir al grupo y no fastidiar la canción. Empezamos con ejercicios de calentamiento y poco a poco nos vamos metiendo en ritmos de coordinación. Empezamos a hacer ritmos e intentamos también variar esos ritmos y terminaros con algún break. Como han dicho, he intentado jugar con todos los tambores y poco a poco ir invitando cosas nuevas y cada vez más complejas. Pues este es el plato que es la X y este es el bombo que son a la vez. Este es el plato solo, este es el plato y la caja y este es el bombo y el plato. ¿Alguito? Vamos ya. ¿Cobrado? Un, dos, tres. Que nos pone signos en la pizarra y nosotros lo tenemos que copiar en la batería. Plato con bombo, plato solo y plato caja. Que esta es diferente porque la otra tenía el bombo y después al final tenía el plato. Caja, plato, chastón, timbal uno, timbal dos y timbal tres y bombo. Ahora el que estamos haciendo es el de empiezo en plato bombo, después plato caja, después plato caja bombo y después plato bombo. Las toco pues, la toco mucho, la toco pues por la tarde. Hacemos juegos de todo tipo, también hay un pequeño, hacemos un pequeño break en el que jugamos a cualquier cosa, pues a cartas o cualquier cosa simplemente para que desconecten, pero también juegos musicales y eso, pero también, pues sobre todo relacionados con el mundo de los ritmos, de la percusión y todas estas cositas. Sentarse, coger las baquetas, ponerse así y tocar. Al ser tan pequeños, siempre tienen esa pequeña picardía y les ayuda también, sobre todo, a centrarse y a estar, como he dicho, centrados en una actividad y a conseguir desarrollarse también, no solo mentalmente, sino físicamente, temas de coordinación y así se notan mucho los niños que hacen un instrumento, como puede ser la batería, a los niños que en este caso no. Tocamos la batería, tenemos aún más difíciles el bombo, porque le tienes que dar al pie y que algo circular le da. Pues este año no considero un músico profesional y tocando la batería. Pero lo que sí que quiero ser es paleontólogo, aunque voy a ser también cocinero. Pues con mi grupo, un montón de gente. Al final no puedes estar siempre... Al principio sí que puedes jugar un poco con eso, sí que puedes, pues lo mismo para todos los niveles, para todos los chiquillos que vienen nuevos, pero sí que conforme van avanzando unos tienen unos ritmos y unas velocidades de aprendizaje, entonces tienes que ir adaptando un poco las clases y adaptándote tú también a cada momento. Desde los cuatro años y medio. Yo llevo tocando la batería desde los nueve años, un poco después de que hice la comunión y pues me ha gustado mucho y llevo casi ya cuatro años aquí. Y es muy divertido y a mí me gusta mucho esta academia porque tiene unos muy buenos profesores. El nombre de todos los instrumentos de la batería, como agarrar las baquetas, como darle a las cosas y muchos ritmos y canciones. La mayoría de canciones que escucho son así de rock y de ese estilo y pues yo me fijé en que siempre me daba cuenta de los ritmos desde la batería y dije, yo también quiero hacer esto, a ver si puedo... y como había pocas chicas así que tocaban la batería, dije, pues yo también quiero probar a ver y pues me di cuenta de que me gustaba mucho y entonces pues empecé a hacer las clases y todo y pues llevo aquí ya unos años. Empecé con el tambor a los tres años y luego por primera vez vi una batería y dije, me encantaba tanto el tambor que dije, esto me va a gustar mucho y quiero probar. Probé y me empezó a gustar tanto que sigo ahora. Y vi a un chico tocar, que no me sé su nombre y de repente dije, joe, a mí esto igual se me da igual de... A mí esto se me puede dar igual de bien o mejor y probé a tocar la batería. Este es el Crash, el Hit Hat Charleston o Charles, la caja, los dos timbales, el bombo es este grande de aquí abajo y este otro timbal que es más grave. Lo más importante de tocar la batería es saber cómo posicionar las manos y los pies. Coger y poner un pie en este que tiene aquí pedal, luego un pie en el bombo que tiene también pedal para darle y coger, poner ahí y ahí, así. Estaría bien. A ver, me gusta mucho como por ejemplo un hobby o como un pasatiempo así divertido, tocar un instrumento porque también te ayuda, aunque a veces no lo parezca, la batería también es mucho de coordinar y saber cuándo hay que hacer cada cosa, entonces también te puede ayudar un poco a saber ordenar más tus cosas en la vida y entonces pues a mí me gusta mucho eso. Entonces pues sí, quizás sí que no lo había pensado, pero también estaría bien estar en un grupo. Pues por ejemplo, me ayuda a ordenarme más para por ejemplo el colegio, los exámenes o cosas así que son también de saber prepararse todo, pues me ha ayudado también a coordinar todo y pues ahora puedo decir en mi clase que soy una chica que toca la batería y eso está chulo. No pienso en nada, estoy mirando a cualquier parte de la batería y me concentro en la batería y lo más importante es estar concentrado, tener la mente en blanco y saber tocarlo y saber que tú puedes tocarlo. Es que es una forma de canalizar, de desahogar, simplemente pues sentarte delante de una batería y aunque no tengas ni idea, siempre vas a intentar copiar a los grandes, pues te vas a poner a CDC o te vas a poner a Guns N' Roses y siempre vas a decir, pues qué guay, quiero hacer esto, tal. Y al final se te pasan las horas, quieras que no, yo empecé también así y se te pasan las horas y dices, pues quiero aprender más, quiero aprender más y siempre tienes ese pequeño gusanillo. Sí, sí, antes me daba un poco de cosa venir aquí porque no sabía hacer nada y era como, pensaba que era simplemente darle golpes a un tambor, pero me di cuenta de que no es eso y es más complicado pero a la vez te hace, a mí me siento bien tocando la batería y es algo que me relaja todos los días que vengo aquí. Sí, porque claro, no puedes venir aquí y hacer ya un break de todos los tambores porque cuesta, tienes que empezar, cuando empiezas de cero, tienes que empezar haciendo las cosas despacio y luego ya cada cosa a su tiempo hará que hagas cosas más chulas y más como las que se ven en la tele o en la radio. Lo más difícil yo creo que sería hacer un redoble y luego hacer un ritmo demasiado rápido. Y lo más fácil yo creo que sería la posición de pies y mano. Por ejemplo, aprender a tocar así el break con todos los tambores o por ejemplo el charles, abrirlo y hacer aperturas porque también es difícil como coordinar los dos pies para que uno se abra en un tiempo en el que el otro tiene que estar parado o haciendo más movimiento. Entonces luego también con ese de ahí atrás también hacemos, porque tienes que tener los brazos así pero luego cambiarlos aquí y volver y eso también está bien, es lo que hacemos. Como han dicho también es sobre todo práctica y perseverancia, es sobre todo machacar un ritmo, imagínate un ritmo base, un ritmo sencillo, machacarlo hasta que te sale bien y luego variarlo poco a poco, poco a poco y ir mejorando poco a poco. Al final un instrumento es una carrera de toda la vida. Si lo quieres dominar es una carrera de toda la vida. ¡M度Io Hinoah! ¡M度Io Hinoah! ¡Gracias!